Esta marcha que tiene el objetivo central de defensa en la educación pública, en realidad me parece que se está transformando en una marcha en defensa de todos los sectores sociales, afectado por este plan de gobierno que hoy todavía no hemos iniciado esta marcha y ya nos enteramos que el dólar está en los 40 pesos, digo, esto es una cosa de locos. Y yo creo que la respuesta que está dando la ciudadanía, que está dando el conjunto de la sociedad, está demostrando claramente el gobierno que este programa económico así no puede seguir. Y en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cómo lo ves en cuanto a importancia dentro de la ciudad sintéticamente? Bueno, yo digo que como rol que tiene la institución educativa de la universidad, los estudios superiores son el motor que permiten el desarrollo económico y social de un pueblo. Y en el caso concreto de Río Cuarto, digo, es una fuente de ingresos que se termina volcando en el consumo y que beneficia a todos los sectores económicos de la ciudad. Y aparte yo creo que el nacimiento de esta universidad, que fue prohijada por la sociedad de Río Cuarto, hace que la cuide y la proteja como una cosa propia y que es entrañable, y que por eso no me sorprende esta convocatoria que está teniendo hoy la marcha.